a los merengues. Un partido trabado, que pintaba para el 0-0, sin embargo, en el minuto 37, la pelota le choca en la mano a Cardosa y se dirigía al gol. Entonces, es penal, Ruiz Díaz lo transforma, luego esta expulsión absurda de Guisa Sola, y en el árbitro, Franco Navarro reconoció la superioridad merengue, y entonces, el partido se le facilitaba a los cremas, y después de esta corrida enorme de Raúl Ruiz Díaz para marcar el segundo, hay almas que están destinadas a ser, y la merengue y la de Ruiz Díaz parece que coinciden en el sentimiento, luego muy buen centro de polvo, cabezazo de Yusti, la U ganó con autoridad 3-0, está a un punto de líder el Huancayo. Vamos a escuchar lo que dicen los protagonistas, de la victoria merengue, en la pésima cancha del Monumento. Sí, no, tengo un pequeño guince en el tobillo, en la jugada del segundo gol, me pisó, Rioja me pisó el tobillo izquierdo, y se me voló, pero igual, vamos a ver, mejor la mañana maneja mucho mejor, y ya nosotros no estamos pensando en el último lugar, nosotros estamos pensando en pelear la apertura, y campeonarlo, esa es la idea. ¿Tienes que potencias cuando juegas con la camiseta de la U? Sí, vuelvo a Sayayin, para estar en la selección hay que ser el mejor en el campeonato peruano, yo estoy dando lo mejor de mí dentro del campo, para estar en la selección, si no, igual, voy a seguir forzándome al máximo. Creo que estaba en deuda, ¿no?, con la gente, con mis compañeros, pero bueno, hoy se pudo dar, ya estaba cerrado el partido, ¿no?, pero bueno, es importante que convertir. Hay que tener ansiedad también, ¿no?, porque a veces eso... Sí, ya me estaba jugando bastante en contra, pero bueno, sabía que si en un momento se iba a dar, si tenía la oportunidad se iba a dar, así que bueno. No hay forma de justificar la derrota de hoy, Universitario nos superó con claridad y ampliamente. Doctor Abarro, declaraciones de ese tipo le hacen bien al fútbol peruano Alianza.